Bienvenidos al avance del capítulo 20 de la telenovela Eternamente Amándonos. Lucas tiene ganas de ir al baño y Paula le indica a dónde debe ir. Martina pregunta por la madre del niño, a lo que Paula le responde que no se encuentra en la ciudad y para ser más clara dice el nombre de ella, algo que deja a Martina muy sorprendida. Pero Rogelio se hace el desentendido con el tema ya que aún no le ha dicho a Paula que ella fue su primer amor. Martina con esa noticia le pide a Mika un trago y todos continúan en el asado. Lucas se encuentra con Mika y le pide ayuda para ir al baño ya que no lo encuentra. Ella muy amable le colabora. Felipa sirve la bebida y Paula platica con Imelda. Rogelio asa la carne pero se queda pensando un momento en que nunca le dio la oportunidad a Erika de hablar. Rogelio va entrando a la casa y se encuentra con Lucas. Él le pregunta si está bien ya que todos lo observan. Luego llega al jardín y se sienten en el comedor con todos pero como aún no está la comida juegan a fútbol. Martina se levanta un momento y decide ir al baño. Pero le reclama a Rogelio por no haberle contado de la llegada de Erika y le exige averiguar qué es lo que pasa. De lo contrario ella tomará cartas en el asunto. Erika se encuentra algo débil a causa de tantos exámenes. La doctora llega en ese momento para decirle que debe quedarse nuevamente. Ella se altera porque lleva un tiempo sin ver a su hijo pero debe tranquilizarse ya que Patricia se hará cargo de todo. Los muchachos siguen jugando e Imelda le hace algunas preguntas a doña Martina ya que tiene muchas dudas por la llegada de Erika. Fernando se levanta para comentarle a Luis la sospecha que tiene y al parecer él también cree que Lucas es hijo de Rogelio. Patricia visita un rato a Erika y le pide que esté tranquila en lo que se encuentre en el hospital. En ese momento recibe un mensaje así que debe dejarla ya que atenderá a un paciente. Pero antes de irse se dan un abrazo y se dicen lo mucho que se quieren. Mika platica con Felipa. Después de un rato llega Blanca con su nuevo corte. Y ellas le dicen lo lindo que le quedó. Blanca se sienta al lado de Felipa y le ayudan a picar unas verduras. Pero antes abre su computadora para inscribirse a su próximo semestre. También les cuenta la oferta de trabajo que Paula le hizo. Mika algo sentimental le dice lo mucho que le alegra. Rogelio se acerca a sus hermanos para ver cómo va el asado. Luego se pone a jugar fútbol y comparte un rato muy agradable. Tanto que Imelda nota la química que hay entre ellos. Paula sube a la recámara de su tía para convencerla de que baje a comer con ellos. Pero ella insiste en quedarse en la habitación viendo novelas. En ese momento ella recibe una llamada de Patricia. Donde le informa que no podrá pasar por Lucas a la hora que quedaron. A Paula se le ocurre que él se quede a dormir en casa. Si Erika no tiene ningún inconveniente. A lo que Patricia responde que no hay problema. Así que el niño se quedará esa noche con ellos. Eva pregunta qué ha sucedido. Su sobrina le cuenta. Ya después va al jardín para seguir compartiendo con el resto. Los hermanos siguen platicando. Y Paula baja para contarle a Lucas que se quedará esta noche en la casa. Porque su madre volverá hasta mañana. Y su tía estará ocupada hasta muy tarde. Él se pone muy contento con la noticia. Y todos se reúnen para empezar a comer. Cecilia desempaca algunas cosas. En ese momento suena su teléfono. Ella muy emocionada contesta ya que espera una llamada de Ignacio. Pero lastimosamente solo es un mensaje de la operadora. Así que continúa desempacando. Martina le hace algunas preguntas a Lucas sobre su padre. Y el niño le responde. También notan que tienen muchas cosas en común con Rogelio. Ya por la noche Paula le busca una pijama a Lucas. Y planean hacer un campamento dentro del cuarto. Rogelio se encarga de buscarle las cosas. Pero no podrá acompañarlo ya que saldrá a una reunión de negocios. Paula sale del cuarto para alcanzarlo. Y aprovecha para hacerle una pregunta. Él responde y se despiden con un beso. Martina reúne a Luis y a Fernando para regañarlos. Por no haberle contado de la llegada de Erika. Ellos para su defensa dicen que Rogelio les pidió guardar silencio por respeto a Paula. Pero Fernando se molesta y se retira. Luis opina que eso no es un asunto que a ellos les corresponda. Levantándose y dejando a su madre sola. Fernando está algo intranquilo. Y molesto le cuenta a Imelda que Erika y Rogelio fueron novios hace mucho tiempo. Algo que está mal ya que nadie debía enterarse. Imelda se sorprende con la noticia y se sienta a su lado. Pero él prefiere darse un baño para no seguir diciendo cosas de más. Rogelio conduce y trata de comunicarse con Patricia. Pero no puede ya que ella se encuentre en una cirugía. Por otro lado Erika se encuentra mirando muchas fotografías de cuando Lucas era pequeño. Rogelio regresa a casa y abriga a Paula y a Lucas ya que se han quedado dormidos. Él se sienta y sigue algo estresado ya que tiene muchas preguntas. Luego va a la habitación de Martina y le pregunta si realmente tuvo que ver con que Erika se fuera lejos. Ella se indigna y no sabe qué responder. Pero Rogelio da mucho miedo y está muy alterado que hasta amenaza con irse muy lejos. Pero por sorpresa todo es un sueño que Martina tiene y se levanta muy agitada. Al día siguiente los muchachos se reúnen para saber qué hará Rogelio. Y saber si ya se pudo comunicar con Erika o Patricia. Pero lastimosamente no ha sido así y espera que todo se trate de suposiciones. Martina llega a la cocina. Encuentra a Mika preparando una lonchera a Lucas quien ya se va para la escuela. Lucas se despide chocando las manos con Paula. Honorio estaciona el carro y se ofrece de ir a la cocina por las frutas de Lucas. A Martina le duele la cabeza y le pide a Mika unas pastillas. Pero realmente todo lo hace para poder quedarse con la botella de Lucas. Honorio llega en ese momento y le entrega una lonchera. Paula se despide con un abrazo de Lucas y Rogelio lo lleva donde Patricia lo recogerá. Martina entra al cuarto del bebé y deja la botella en la habitación. Marco saluda a Blanca e intenta ser cariñoso pero ella le pone un alto. Y le deja claro que lo que hace no le gusta. Además que quiere alejarse de él para poder superar lo que ha sucedido. Marco está muy afectado con la actitud de ella e intenta arreglar las cosas. Pero Blanca no le da la oportunidad. Ellos han llegado al lugar. Rogelio le pregunta a Lucas cuál es su nombre completo. El muy sonriente le responde. Felipa se encuentra haciendo sus quehaceres pero se incomoda cuando Imelda entra para pedirle un favor. Pero esta vez es algo sencillo ya que solo quiere ver los álbumes fotográficos de la casa. Ella rápidamente se los va a buscar. Paula revisa sus redes sociales y se da cuenta que el director de la escuela también acosaba a la chica que le ayudó a grabar la canción. Así que sorprendida le cuenta a Cecilia. Pero ella nota que algo le pasa a su amiga así que le pregunta. Cecilia le cuenta que durmió con Ignacio. Pero que él no se ha dignado ni siquiera a buscarla. Dejan ese tema a un lado y continúan enfocándose en lo que Eduardo está haciendo con las jóvenes. Lucas llega muy contento a su casa y lo primero que hace es preguntar por su madre. Al no verla le pide prestado el teléfono a Patricia para marcarle. Ella le contesta estando muy cerca y al verla le da un gran abrazo y se recuesta ya que está muy cansada. Doña Martina va a un laboratorio y manda a hacer una prueba de ADN ya que quiere comprobar si Lucas es hijo de Rogelio. Imelda ve el álbum fotográfico y no puede creer que Rogelio haya tenido una relación con Erika. En eso encuentra una fotografía y lee lo que dice en el respaldo. Cecilia organiza algunas cosas de la escuela de música. En eso recibe una llamada de Ignacio pero decide no contestar y deja el teléfono en la mesa. Días después Fernando se reúne con Ignacio y ponen en marcha sus negocios turbios. Erika se encuentra de salida pero al abrir la puerta está Doña Martina con Honorio. Él se retira y ellas se enfrentan pero Erika le deja claro que no permitirá que esta vez entre en su vida. Rogelio toma un café y platica con Omar acerca de todas las cosas que dan vueltas en su cabeza. En especial sobre Lucas ya que hace poco lo conoció y tiene 10 años, el mismo tiempo que Erika demoró fuera de Morelia. Oscar se alarma con eso y más porque él aún no le ha contado la verdad a Paula. En medio de todos se ríen y continúan tomando su café. Ignacio espera a Cecilia en la puerta de su departamento pero ella realmente no quiere verlo ya que se siente muy ofendida. Porque él después de lo que pasó no le hizo ni siquiera una llamada. Él se disculpa por lo que hizo y es algo sincero. Ella se conmueve un poco y se dan un beso. Martina llega a casa y está algo desesperada ya que los resultados del laboratorio aún no han llegado. Felipa está escondida esperando a ver que puede escuchar. Mika llega en ese momento para indicarle a la señora que ya está la comida lista. En ese instante llegan los resultados y se comprueba que Rogelio es el padre de Lucas. Felipa al escuchar la noticia hace ruido y Martina se da cuenta que ella estaba escondida. Pero no pone mucha atención ya que es más importante los resultados de la prueba. Paula se encuentra en la recámara del bebé mirando algunos tapices para la habitación. Imelda entra en ese momento y le entrega el álbum fotográfico diciendo que quiere digitalizar las fotos y quiere que ella la ayude a escoger algunas. Paula muy inocente comienza a mirar el álbum. En ese momento llega Rogelio ya que necesita hablar con ella pero Paula comienza a sentirse muy mal e incluso tiene un sangrado. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una sus...